Bien amigos, gracias por continuar en sintonía con su programa Panorama Semanal. En el día de hoy estaremos conversando con el licenciado Rubén Peña, ex tesorero nacional, ex director de presupuesto, miembro del comité central y enlace de la campaña del candidato presidencial Danilo Medina en Santo Domingo Oeste. Buenos días Rubén. Muy buenos días. Rubén, me llamó mucho la atención una denuncia o una advertencia que vi en los periódicos de unas declaraciones que te atribuyen con relación a que el PRD estaría intentando desconocer los resultados de las elecciones del próximo 20 de mayo. Mi pregunta va en torno a eso, o sea, si tú crees que eso pudiera estarse fraguando. Sí, si tú llevas cronológicamente los hechos y las declaraciones que han dado a sus líderes más importantes y por ejemplo, la primera es el que hace aproximadamente un par de semanas, una de sus figuras más connotadas, el doctor Esquia Guerrero, decía que ellos no se iban a dejar escamotear el triunfo. ¿Por cuál triunfo? Porque el triunfo lo da la población el 20 de mayo, una vez oficialmente la Junta Central Electoral comienza a hacer el conteo oficial. Y que como consecuencia de eso ellos van a defender el voto en la calle aunque fuese a tiro limpio. Son declaraciones un poco, digamos, fuera de lugar por un lado y por otro lado extremadamente irresponsables porque eso genera un fanatismo y una pasión en los seguidores del PRD que podrían provocar incluso estos factores de violencia y eso es una. Nosotros recientemente incluso decíamos en la voz de nuestro jefe de campaña política, el licenciado Francisco Javier García, que nos habíamos enterado de que el PRD estaba formando una especie como de tropa de choques, o sea, prácticamente subversivos, que el día de las elecciones pretendían incursionar en las mesas, en los colegios, en los municipios donde nosotros tuviésemos, digamos, una gran votación a los fines de probablemente abortar el proceso de votación. Y eso, tomando en consideración de la fuente donde viene, que es una figura enteradísima, como es el licenciado Francisco Javier García, yo pienso que hay razones para tomar en consideración eso y pienso que lo que tapa ya, lo que, como se llama, tapa el pomo, como dice la gente, es el hecho de que, no sé si no le llama a usted la atención, de que el PRD dijo que ellos iban a empezar el conteo de votación dos horas antes, que dos horas antes ya, ellos iban a tener los votos y que iban prácticamente a decir quién iba a dar. Dos horas antes de terminar el proceso. No, no, dos horas antes de iniciar, ellos iban a iniciar dos horas antes de que la Junta votación oficialmente. Obviamente los partidos tienen todo el derecho del mundo a empezar, digamos, a las cuatro de la tarde si quieren, ¿entiendes? Pero yo no sé con qué elemento, porque la realidad es que la votación oficialmente cierran a las seis de la tarde, hasta tanto no haya gente en la mesa, puede ser un poco más tarde. Pero estas son cosas, incluso, que le hacen ver a uno que el PRD ha estado, de una forma u otra, preparando su militancia. O sea, y hasta cierto punto la opinión pública, tanto la que le es adversa como la que forma causa con ello, y es como, desde mi punto de vista, digamos, creando esta corriente a los fines de justificar que ellos ganaron. O sea, no hay forma de que ellos puedan perder. Y la realidad es que lo que dicen las encuestas, lo que dicen los ratings estadísticos, es que las más creíbles de todas, no una serie de firmas que andan por ahí que se inventan el nombre de un día para otro y la elaboran en un escritorio y la lanzan a la población. O sea, no es eso. Y yo incluso me voy a comprometer aquí en este programa. Yo te confieso que desde mi punto de vista, cuando comiencen las encuestas la semana que viene, encuestas como la Penancho, la Hamilton Staff, la propia Gallup, que independientemente de que en un momento dado cometió un error, que nosotros incluso fuimos a la vanguardia, todo el equipo de compañeros que hacemos opinión en los medios, a los fines de que se corrigiera ese error. Y humildemente, aparentemente, el director, dueño, propietario de la firma localmente, el que tiene en Royalty local, el licenciado Acevedo, Rafael Acevedo, incluso nos contestó al partido en una comunicación hablando de lo que eran los posibles errores. ¿Tienen ustedes algunos números internos de cómo va la cosa en esta última semana, últimas dos semanas? No. Los últimos números que tenemos rondaban entre el 52 y el 53. Ahora bien, yo te puedo dar datos de lo que es el municipio que yo enlazo específicamente. En el caso particular de... Sí, porque nosotros hacemos evaluaciones. Sí. Nosotros hacemos evaluaciones porque cada cual, insisto siempre sobre esto, recordemos que la suma de las partes es igual al todo. Y si cada uno gana su parte, pues va a ganar el todo. Ahora, digamos, el propio presidente de la República ha dicho que la meta es ganar en las 32 provincias y estamos en rumbo hacia allá, ganando las 32 provincias. Pero, obviamente, en uno que otro municipio tal vez no podamos ganar. En esos casos yo les recomiendo a los compañeros que forman parte y que han hecho evaluaciones ahí que no se desalienten y que se gana desmontando. Bueno, que si tú estás perdiendo un municipio 51 a 45, por ejemplo, tomando el margen de error y lo que puedan sacar los otros candidatos, y bueno, pues trata de llegar a que sea al 48 o al 49 porque con eso tú compensas lo que es la pérdida que puedas obtener más importante en otras municipalidades. En el caso nuestro, lo que la gente llama Herrera, que no es Herrera, hoy día es Santo Domingo, Oeste, Circuncusión 4. Herrera es PRDista, el café. Y históricamente, históricamente ha sido PRDista, nosotros hemos ganado siempre las elecciones, lo que sucede es que hay un mal enfoque porque nunca hemos ganado la sindicatura y entonces como consecuencia de eso tiende a, digamos, a crear un grado de confusión. Nosotros sacamos 60% en el 2008 y el PRD apenas sacó un 38. Incluso en este momento, ahora, no obstante, digamos, 8 años de gestión del PLD, tú sabes que, como quiera que sea, provoca un poco de desgaste, de hastío en la población y a veces la gente tiende a aspirar a que haya algo nuevo, pero cuidado, lo nuevo tiene que ser bueno y tiene que ser para mejor, porque si es para peor entonces nos estamos jugando con el destino de la sociedad. Y no haciendo más preámbulos con relación a ese resultado, nosotros tenemos ahora en el último, la evaluación que se hizo, eso fue el lunes antepasado, 54 a 40, 14 puntos. Santo Domingo, Oeste. Santo Domingo, Oeste. Eso comprende el municipio completo. Eso comprende toda la circuncisión 4, que es el municipio de Santo Domingo, Oeste. Te recuerda que a veces se tiende a confundir con los Alcarrizos, que es otro municipio, y con Pedro Obran, que es otro municipio también. ¿Cuántos votantes tiene el municipio? 214 mil. Tiene tantos votos como la mitad de las provincias. No, no, con muchas no. Tú juntas las 15 provincias más pequeñas del país y tienes menos votos. O sea, el que gana aquí en Santo Domingo. En Pedernal es el senador con una cantidad pírrica. Sí, Pedernal es más pequeño que muchos municipios de Santiago, por ejemplo, en cuanto a población. Mira, Rubén, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos yo quiero que abordemos el tema un poquito de la diferenciación que habrá o puede haber en el gobierno, en un eventual gobierno del licenciado Danilo Medina y este, cuando regresemos. No hay punto de comparación. Si tú comparas al PRD, el PRD ha sido toda la vez un desorden mayúsculo. Cada presidente puede tener su librito, como lo ha dicho el brollo Danilo Medina. El PRD, cada vez que le ha tocado gobernar, ha terminado en una mayúscula crisis. Bien, estamos de regreso con Rubén Peña, miembro del Comité Central del Partido Europeo. La Liberación Dominicana es encargado, enlace de la candidatura del licenciado Danilo Medina en Santo Domingo Oeste. Rubén, antes del break comercial, tú mismo decías que obviamente después de ocho años de gobierno hay algún tipo de desgaste y algún descontento en gran parte o en una buena parte de la población y esto definitivamente puede afectar la candidatura del licenciado Danilo Medina. Ahora bien, tú, el PRD ha querido vender de que el cambio es Hipólito, los PLDistas han dicho de que el cambio seguro es Danilo. ¿Qué tú esperas, qué tú estimas que haya como cambio en sí la diferencia entre un gobierno de Danilo y un gobierno de Leonel? Mira, primero, si lo vamos a hacer comparativamente de organización a organización, no hay punto de comparación. Si tú comparas al PRD, el PRD ha sido toda la vez un desorden mayúsculo, incluso hay muchos ideólogos de la política dominicana que lo definen. No, pero yo no quiero comparar PRD-PLD, yo quiero comparar Leonel y Danilo. Voy a caer en eso. Primero empiezo por las organizaciones que le dan sustentación. El PRD ha sido incluso calificado como una federación de partidos. En el PLD, digamos, diferencias puede haber, incluso de enfoque. Incluso cada presidente puede tener su librito, como lo ha dicho el brollo Danilo Medina. Pero definitivamente, yo pienso que lo que es comparativamente hablar en un régimen presidencialista, donde el presidente de la República tiene el liderazgo y una sociedad donde aquí probablemente tengamos el presidente de la República con mayor poder. Podrá ser rasgo de su desarrollo político nuestro, pero la propia sociedad así lo concibe. O sea, una sociedad, y tú ves en un barrio cuando una gente te demanda y dice bueno, yo creo que el presidente de la República no resuelva tal problema. O sea, la idea no debería ser que el presidente de la República lo resuelva, sino que el gobierno en su conjunto, con un plan, pueda darle salida a lo que son las crisis y los problemas que se presentan en toda la comunidad. Y cuando caigo en la comparación de uno y otro, nota incluso que hay tan pocos planes en el proyecto presidencial del amigo Hipólito Mejía, que se reulló al debate. ¿Por qué? Porque hay un hombre con ideas claras, con propuestas claras, con planteamientos claros, con objetivos claramente definidos, y con un equipo de hombres y de mujeres con calidad de hacer de este país un mejor país y no lo que ha hecho históricamente el PRD. El PRD cada vez que le ha tocado gobernar ha terminado en una mayúscula crisis y no va a ser diferente. Yo entiendo, yo veo al presidente Mejía en estos momentos, y me da pena decirlo, pero yo no veo un presidente Mejía cambiado para bien, sino yo veo incluso un presidente Hipólito Mejía, digamos, con rasgos marcados de más anarquía en su pensamiento y en su estilo personal, lo que significa que cada cual le imprime a su gestión las características de su propia personalidad. Eso es indiscutible. Si tú eres una persona que en tu casa eres una persona desordenada, lo que tú tocas en tu vida también lo conviertes en un perfecto desorden. Entonces, en este caso, usted oye en la exposición, usted ve en el programa de gobierno, el plan de gobierno de Danilo Medina, usted se lee en ese plan de gobierno y ustedes ven ideas plasmadas con objetivos claramente definidos que anteponen como punto principal el equilibrio macroeconómico, por un lado, y la seguridad jurídica. Entonces, en una sociedad... ¿De que básicamente es lo mismo? ¿Lo mismo de? De Lionel. No, la realidad es que donde no hay estabilidad macroeconómica no hay planeación. Tú, si tú tienes hoy día una prima que tú amaneces y estás a 41, y tú no sabes si mañana amanecer a 61, como pasó en el caso del presidente Mejía, la realidad es que primero se desploma totalmente la inversión, porque nadie puede invertir en un país que no pueda tener claramente definido qué valor tiene su dinero o para dónde van sus inversiones. A propósito de la prima, Rubén, ¿cuál entiendes tú será la tasa real luego que surja un nuevo gobierno el próximo 20 de mayo y que se arribe a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Hay sectores que están propugnando por llevarla a un 50%. ¿Cuál entiendes tú que será un 50 por 1? Mira, lo primero es que yo ya en mi calidad de economista no me dispararía calificar que una prima pueda quedar a un nivel o a otro, porque esta es una economía de mercado y el mercado es que define claramente las reglas del juego. Lo que resulta es que si tú tienes un gobernador del Banco Central que en consonancia con un presidente de la República tiene como objetivo mantener una estabilidad macroeconómica y, por otro lado, tienes un presidente de la República, como se ha dicho incluso uno de los productores más importantes de televisión del país, Julio Jacín, que se enteró que en una reunión que tuvo Mejía con los sectores generadores de divisas le había prometido que le iba a llevar al 50, al 60 y hasta al 80 y no se sabe hasta cuánto. El efecto que eso tiene para que la población tenga una idea en términos de devastación económica es, digamos, una especie de tsunami. No quedaría piedra sobre piedra porque eso te genera una pobreza colectiva. Un dólar del 60, como están los combustibles y... Por eso mismo, fíjate, por el efecto concatenante, el efecto multiplicador y colateral que esto tiene en la economía. La inflación que te genera en todo lo que es la geografía nacional, en todos los bienes y servicios del país. Y tú puedes verlo tal vez atractivo desde el punto de vista del turismo, la zona franca, pero la verdad es que ellos no son el todo. Y lo más importante en una sociedad es, digamos, los sectores productivos, sin desdeñar el papel protagónico y de importancia que han tenido los sectores generadores de divisas. Nota que incluso en el propio plan de gobierno del candidato Danilo Medina, se habla de llevar la cantidad de turistas que entran al país, de casi 5 millones que existen en la actualidad, a prácticamente 10 millones de turistas, porque eso te generaría una serie de demanda inducida de bienes y de servicios, que obviamente implicaría que los sectores productivos tuviesen que producir más, y eso obviamente genera un efecto en cadena a los fines de aumentar el empleo y consecuentemente la distribución de la riqueza. Rubén, usted participó, fue parte del gobierno del presidente Fernández, como director de presupuesto y tesorero. Desde hace un tiempo ya usted no está trabajando en el gobierno, no dice, como dice el pueblo, hubo algún chisme por ahí, que usted se alejó del gobierno, o lo alejaron, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, de la realidad... Un hombre como usted, tan preparado y tan fácil de comunicar... Yo, esas son cosas que prefiero no tocarla, la prensa la tocó en un momento... Usted no está haciendo buen vida... No tuvo nada que ver con asuntos que tengan... No está haciendo buen vida con la ley. ...con indelicadezas, como hay gente que sale del gobierno porque sale por un asunto puramente moral, sino por un problema de conflictos, de hegemonía, de instituciones... No político, no político porque yo no he pertenecido nunca en mi vida a otra organización política que no sea el PLD. Fíjate que incluso yo salgo del gobierno en el año 2007 y hago campaña inmediatamente en el 2008 y fui enlace en los 16 de agosto, que son uno de los grupos de intermedio más grandes que hay aquí en la capital, en favor de la candidatura del presidente sin importarme. Y hoy en día estoy abrazando la causa del hombre que desde mi punto de vista tiene los mayores quilates políticos con posibilidades en el PLD. Lo que yo he sido siempre es PLDista. He sido PLDista desde adolescente. Por mi parte, Miguel, escúzame, una última pregunta por mi parte. Que se han sentado ahí PLDistas y PRDistas y reformistas, ¿verdad? Hemos tratado de ser un poco plural. No puedo dejarlo ir sin hacerle una pregunta que siempre le hago a los PLDistas. ¿Quién sale mejor, Leónel o Danilo? ¿Quién sale? Mejor. Mejor presidente. Libra por libra, Leónel tiene mucho a su favor. O sea, es que son incomparables. La gestión del presidente Mejía terminó en un mayor desastre. No, 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 no. Leonel o Danilo. Ah, Danilo. Leonel o Danilo. Ah, ¿Leónel o Danilo? ¿Quién sale? ¿Quién gana? No, no. ¿Quién sale mejor presidente? ¿Quién sale mejor presidente de ellos? Sin ninguna duda, Danilo Medina, por la razón que expliqué anteriormente. O sea, hay uno que está adornado. Le veo un rostro más social a Danilo. De una serie de cualidades. No hay más sosegado, más tranquilo. O sea, yo pienso que tú, como te decía en principio, tú le imprimes tu misma personalidad a la función, a la gestión. Yo no creo con toda honestidad que Hipólito Mejía vaya a hacer una mejor gestión ahora, como él dice. Y como sé que me están dando una segunda oportunidad, como quien dice, yo sé que lo hice mal la primera vez. No, pero yo no le pregunto a Hipólito. Yo quería que usted me comparara a Leonel y a Danilo. ¿A quién sale mejor? Sí. Bueno, yo entiendo que ya... ¿Quién usted entiende que representa más la escuela de Juan Bosch? Que se ha perdido en el PLD, por cierto. Yo creo que Leonel hizo una gestión con muchas luces y con una que otra sombra, como todo ser humano. Obviamente, lo de Danilo Medina está por verse. Nosotros hemos cifrado las esperanzas en Danilo. Y yo pienso que Danilo va a ser un tremendo presidente. Yo creo que es una persona que no tiene mayores presunciones. Es una persona, digamos, menos enamorada de, digamos, la intelectualidad. Es una... Es más pragmático. Es más pragmático, sin ninguna, digamos, sin ánimo de generar algún sentimiento peyorativo en contra del propio presidente. Pero para los fines, yo entiendo que 12 años de gestión gubernamental que ha tenido el presidente son suficientes, muchas de ellas muy buenas, y que es una época de cuatro años nada más para Danilo Medina que yo entiendo que la población va a salir altamente beneficiada con ella. Rubén, brevemente, antes de terminar, que ya estamos prácticamente en la parte final de esta entrevista, la encuesta Insight publicó unos resultados de unos números que... de un sondeo que realizó en la que le otorga un 49.2% a Danilo, un 42.2% a Hipólito. Luego, la encuesta Bendicen publica unos resultados donde le da un 50 y tanto al expresidente Hipólito Mejía y un 40 y algo a Danilo. O sea, ¿cuál entiendes tú que será el resultado final el próximo 20 de mayo? Mira, siendo honesto, yo entiendo que nadie le lleva ni 15 ni 20 puntos a nadie. Eso nadie, ni el PLD le lleva 15 puntos al PRD, ni el PLD se lo lleva ni 12, ni 12. O sea, en este momento es el que Pestaña pierde. O sea, yo creo que nosotros estamos arriba. Pienso que tenemos entre 5 y 6 puntos y que podríamos ampliar ese margen. Todo va a depender, ellos también están trabajando. Y se sienten honestamente más en la calle ahora que hace, digamos, un mes atrás. Pero definitivamente nosotros, con los elementos que tenemos, con el padrón electoral que tenemos que ellos no tienen, tenemos a quien acudir a llevar a votar. Una parte importante de la población, hay que llevarla a votar. Se calcula que es un 10% de la población. Yo pienso que ahí va a estar... Y el PRD para eso es muy malo. Malo, no tiene... El tema organizativo. Por un lado, tampoco tienen padrón electoral. Recuerden que ellos tuvieron que acudir al padrón de la Junta, hicieron una especie de profilaxi, de segregaron los que supuestamente eran peledeítas y reformistas, hicieron unas elecciones que terminó en lo que terminó, en lo que todo el mundo sabe, una división en el partido revolucionario dominicano, que ha sido para beneficio de nosotros y entiendo que para el país, porque Libra nos dijo otra vez de que el PRD vuelva a administrar la cosa pública, porque definitivamente aquí yo pienso que no va a quedar piedra sobre piedra, con la sed de poder que tienen esos señores. Definición de primera vuelta, entonces. Yo creo que sí. Es que la importancia que tienen los otros candidatos que van independientes, el peso en la ponderación no va a ser significativo. Yo entiendo que a la hora de la verdad, faltando unos 10 o 12 días para elecciones, ya va a estar total y absolutamente definido el panorama, y que el que esté arriba, como lo vemos nosotros, que somos nosotros, va a aumentar un par de puntos, y también Hipólito va a aumentar un par de puntos, pero el margen va a determinar. Acuérdate que son 50, más un voto. No es 51%, como mucha gente a veces presume. Así es. Bueno, Rubén, pues muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, será hasta una entrega más de su programa, Panorama Semanal. Panorama Semanal. Gracias.